Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de agosto de 2020. Tema Alma Texto de oro Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma. Lectura alternada Salmos y Salmos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lección-Sermón leeré de la Biblia. Salmos Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Isaías Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morarán el lobo con el cordero y el lopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de Helios y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he aliado tanta fe. Entonces dijo al centurión, Ve, y cómo creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lucas Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Mateo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Sol, el símbolo del alma gobernando al hombre, el símbolo de la verdad, la vida y el amor. El día puede declinar y las sombras descender, pero la oscuridad se desvanece cuando la tierra ha dado otra vuelta sobre su eje. El sol no es afectado por la revolución de la tierra. Así revela la ciencia que el alma es Dios, jamás tocada por el pecado y la muerte. Revela que es la vida e inteligencia central alrededor de la cual giran armoniosamente todas las cosas en los sistemas de la mente. El alma es inmutable. No hay crecimiento, madurez ni decadencia en el alma. Esos cambios son las mutaciones del sentido material, las nubes variantes de la creencia mortal que ocultan a la verdad del ser. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. La mente suprema sobre todas sus formaciones y gobernando a todas ellas es el sol central de sus propios sistemas de ideas, la vida y la luz de toda su vasta creación y el hombre es tributario a la mente divina. Los experimentos han confirmado el hecho de que la mente gobierna al cuerpo no sólo en un caso sino en todos los casos. Las indestructibles facultades del espíritu existen sin las condiciones de la materia y también sin las creencias erróneas de una llamada existencia material. aplicando en la práctica las reglas de la ciencia la autora ha restablecido la salud en caso de enfermedades tanto crónicas como agudas en sus formas más graves. Supongamos dos casos semejantes de una enfermedad de los huesos ambos producidos de la misma manera y acompañados de los mismos síntomas se emplea a un cirujano en uno de los casos y a un científico cristiano en el otro el cirujano sosteniendo que la materia forma sus propias condiciones y las vuelve funestas en ciertos estados abriga dudas y temores acerca del resultado final de la lesión. no teniendo las riendas de gobierno en sus manos cree que algo más fuerte que la mente es decir la materia gobierna el caso su tratamiento por lo tanto es tentativo ese estado mental atrae fracaso el científico cristiano comprendiendo de manera científica que todo es mente comienza a destruir el error con la causalidad mental la verdad del ser ese correctivo es un alterante que llega a todas partes del organismo humano según las escrituras sondea las coyunturas y los tuétanos y restablece la armonía del hombre el médico que hace uso de la materia la encara como si ella fuera al mismo tiempo su enemigo y su remedio considera que la dolencia se aminora o se agrava según el testimonio que presente la materia el metafísico haciendo de la mente su base de operaciones sin tomar en cuenta a la materia y considerando que la verdad y la armonía del ser son superiores al error y la discordia se ha fortalecido y no debilitado para hacer frente al caso y proporcionalmente fortalece a su paciente con el estímulo del valor y del poder consciente tanto la ciencia como la conciencia obran ahora en la economía del ser de acuerdo a la ley de la mente que por último impone su absoluta supremacía el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana no está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien el milagro de la gracia no es milagro para el amor Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad como también la capacidad infinita del espíritu ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina nuestro maestro echaba fuera los demonios males y sanaba a los enfermos se debiera poder decir de sus seguidores también que ellos echan fuera el temor y todo mal de sí mismos y de otros y sanan a los enfermos Dios Dios sanará a los enfermos por medio del hombre siempre que el hombre esté gobernado por Dios estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios estar gobernados absolutamente por el amor divino por el espíritu no por la materia estar conscientes por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales que no están en la materia ni proceden de helia y el cuerpo no proferirá entonces ninguna queja si estáis sufriendo a causa de una creencia en la enfermedad os encontraréis bien repentinamente el pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo está gobernado por la vida por la verdad y por el amor espirituales de ahí la esperanza que nos da la promesa de Jesús el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también porque yo voy al Padre porque el ego está ausente del cuerpo y presente con la verdad y el amor el Padre nuestro es la oración del alma y no de los sentidos materiales solo a medida que nos elevamos por encima de todas sensación sensación y de todo pecado podemos alcanzar la aspiración celestial y la conciencia espiritual que están indicadas en el Padre nuestro y que sanan instantáneamente al enfermo permítaseme dar aquí lo que considero que es el sentido espiritual del Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos nuestro Padre Madre Dios del todo armonioso santificado sea tu nombre único adorable venga tu reino tu reino ha venido tú estás siempre presente hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra capacítanos para saber que como en el cielo así también en la tierra Dios es omnipotente supremo el pan nuestro de cada día danoslo hoy danos gracia para hoy alimenta los afectos hambrientos y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y el amor se refleja en amor y no nos metas en tentación más líbranos del mal y Dios no nos mete en tentación sino que nos libra del pecado la enfermedad y la muerte porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos porque Dios es infinito todo poder todo vida verdad amor está por encima de todo y es todo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños no puede ni 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 ni